El analista político José Dávila se solidarizó ante el embargo a Canal 12 con dueños y colaboradores de dicho medio televisivo, quien destacó que es increíble que se quiera callar las voces y el pluralismo informativo. De querer limitar el derecho de los nicaragüenses a estar escuchando noticias desde distintos puntos de vista, realmente el gobierno con esta cooptación que ha hecho al Estado y la manipulación de la justicia, está atacando la libertad de expresión, está atacando la libertad de información y lo está haciendo en momentos en que supuestamente viene un proceso electoral señalado en la Constitución, proceso que necesita de mucho intercambio, mucha información. Nuestra solidaridad con los periodistas del Canal 12, con sus propietarios, felicitamos esa iniciativa del Canal 12 de estar mostrando toda la verdad, informando toda la verdad a los nicaragüenses y lamentamos profundamente que el gobierno esté intentando con el embargo que le está haciendo de callar esa voz. Es inaudito a estas alturas de la humanidad querer silenciar de mala forma a un medio de información que informa de una manera veraz y objetiva. Dávila hizo un llamado al gobierno a detener de inmediato todas esas acciones de represión. Y con ello no solo al Canal 12, sino a los medios informativos independientes. Es algo contra los nicaragüenses, es algo contra las libertades. Sin libertad de expresión no hay libertad, decía Pedro Joaquín Chamorro. De tal forma que este gobierno tiene que dar señales de que quiere una Nicaragua distinta, que ya termine esta pesadilla y es hora de que deje de atentar contra la libertad de expresión, contra los canales independientes, contra el Canal 12 como lo está haciendo. Así es que recibe al Canal 12, su personal, sus periodistas, sus propietarios, nuestra solidaridad y nuestro deseo de que se encuentre una solución negociada, una solución que permita seguir disfrutando de la libertad de expresión. Noticias 12, Darlen Tellez.